¡Suscríbete al canal! Es lo que identifica a nuestro canal. Por eso lo recibimos con esta imagen, porque hoy vamos a hablar de uno de los aspectos de la leyenda negra, la esclavitud de los indios a manos de otros indios. Esto era una realidad. En segundos con Luis Antequera vamos a tocar este tema, que además tiene que ver con los mitos que están apareciendo ahora. Están hablando, se está produciendo la ventana de Overton nuevamente. Salen noticias falsas, por ejemplo, que Tokio tiene el primer restaurante que sirve carne humana en el mundo. Esto salió en 2017. Por supuesto que resultó ser falsa la noticia, pero en 2019 un profesor sueco propone comer carne humana para salvar el planeta. Ustedes saben cómo son estas cosas. Se empiezan a hablar de a poco, de a poco, de a poco un tema, primero con noticias falsas, diciendo, ¡ay, qué horror! Dice, bueno, ¡ay, qué horror! Pero hay que legislarlo. Bueno, después hay que comprender que a veces puede ocurrir y terminan cambiándote. El concepto de familia, el concepto de patria y también el concepto de gastronomía. Damos comienzo a... ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de España? Estoy en Madrid. La capital. Sí, señor. Es un gran escritor. Tiene varios libros. Vamos a estar en la etapa de, creo que es su último libro, Historia desconocida del descubrimiento de América, en busca de la nueva ruta de la seda. Un poco lo que hemos hablado en muchos programas sobre el Real de A8. El otro, ¿no es cierto? Es por ahí, ¿no? Sí, también. El otro libro, Cristianofobia, la persecución de los cristianos en el siglo XXI. Porque, viste, todas las religiones se victimizan. Pero lo que nos está ocurriendo a los cristianos en todo el mundo, de eso no se dice nada en ninguna parte del mundo. Bueno, este libro me resultó muy curioso, Jesús en el Corán. Todo un tema para analizar. Pero, bueno, y de esto estamos preparando distintos programas sobre distintas religiones. Hemos hecho uno sobre la conversión de rabinos. Pero me han llamado algunos historiadores judíos que quieren hablar sobre los judíos que estuvieron con Bolívar. Y ellos no lo reivindican ni a Bolívar, ni un poco lo que hicieron esos antepasados. Dicen que cometieron una serie de tropelías con los indios. Pero también se han comunicado gente que tiene que ver con Irán, con una universidad en Irán, donde hay una cátedra reciente sobre la leyenda negra y en defensa de España. Yo jamás me hubiera imaginado eso. Pero, bueno, estas cosas ocurren. También hemos dado una conferencia al gobierno de Gibraltar, donde nosotros defendimos la postura argentina con respecto a Malvinas. El mundo, así como se pone loco para el mal, también se pone loco para el bien. Así que, bienvenido al diálogo con gente buena. Luis, yo creo que los españoles, hay algún problema con la comida española. No puede ser que esta gente se hacía unos pozoles tan ricos con carne humana y vienen ustedes a arruinarle el estofado. Completamente. A la izquierda tenemos el pozole bueno, el de ahora. A la derecha, cómo se hacía el pozole, antes que llegaran los españoles, ¿no es cierto? Acá tenemos directamente cómo era el pozole. Bueno, ve qué rica que estaba la piernita. Esto parece acá una película, ¿no? De esos cuentos de indios que se comían siempre a algún explorador. No, se comían entre ellos. ¿Cuánta gente se habrán comido? Pues mira, solo en México está calculado entre 3 y 8 millones de personas. Solo en México. Estamos hablando de un ritmo antropofágico, vamos a llamarlo así, de 30.000 a 80.000 personas por año, en un imperio que prácticamente duró 100 años. Solo en México estamos hablando, estoy diciendo, de 3 a 8 millones de personas. Esto es un genocidio, es decir, el holocausto judío, una población de 3.000 millones de personas en el planeta, pues alcanzó una cifra de 6 millones de personas. Con una población en América que apenas alcanzaría los 5, 6, 7 millones de personas. No, además había, en toda América habría entre 15 millones o tal vez 30, pero en Centroamérica no había más de 7 u 8. Sí, pero claro. Y estamos hablando, ya te digo, de un genocidio que va de los 3 a los 8 millones en 100 años. Es algo impresionante. Pero es que además la antropofagia no se practicó solo en México. Es el caso más evidente que tenemos, el más documentado, porque iban muchos cronistas con Hernán Cortés. México es un país que tuvo una relación con España que superó los 3 siglos. Y por lo tanto es mucho lo que hay escrito. Son muchas las pruebas arqueológicas que han aparecido también de este terrible genocidio. Pero eso no quiere decir que el genocidio antropofágico se haya producido solo en México. Se ha producido en toda América. Muy cerca de donde tú estás hay testimonios de antropofagia, concretamente los indios charrúas, que se habrían comido nada menos que al gran explorador Díaz de Solís, que andaba buscando el paso del Atlántico al Pacífico y que tanta relación tiene con la Argentina, descubridor prácticamente del Río de la Plata. Pues este hombre tuvo la desgracia de acabar en una olla, pues como algunos españoles y como muy bien has dicho tú, como tantos indios, porque lo que hacían los indígenas es comer a otros indígenas. A españoles se comieron muy pocos. A lo mejor todos juntos alcanzaron una cifra de 500 o de 1.000, pero indígenas estamos hablando de bastantes millones. Es una de las primeras realidades que se van a encontrar los españoles ya desde el primer viaje de Colón. Está atestiguado en las relaciones que manda Cristóbal Colón a los reyes católicos, donde les habla ya de la práctica de la antropofagia entre indígenas. Bueno, ellos se encuentran con los indios taínos. Y los indios taínos, cuando ven estos blancos, les parece gente fantástica porque los ayudan a defenderse los indios caribes. Efectivamente. Donde luego deriva la palabra caníbal. Efectivamente. Mira, esto es un tema muy curioso y está perfectamente documentado y está documentado por el propio Cristóbal Colón en estas relaciones que va enviando a los reyes católicos. Él va bautizando todo lo que ve. Unas islas las llama Isabela, la otra Fernandina, la otra San Bartolomé, la otra Santo Domingo. A todos le ponen nombres españoles y nombres cristianos. Sin embargo, hay un término que Cristóbal Colón acepta de buen grado y no cambia. ¿Cuál es ese término que Cristóbal Colón acepta de buen grado y no cambia? Pues precisamente el término canibe. Canibe. A él le dicen que unos indios que vienen de ultramar son los indios canibes y a él esa palabra le gusta mucho, le resulta muy conveniente. ¿Por qué? Porque él va buscando al gran can. Por lo tanto, al buscar al gran can, le parece que los canibes son, los canibes son necesariamente los súbditos del gran can. Y entonces resulta que como estos canibes practican la antropofagia, les empieza a llamar caníbales y ahí se produce esa identidad que existe entre la palabra caníbal y la palabra antropófago. Es decir, que es algo que está desde el principio de la aventura española en América, desde ese mismísimo principio, se nos aparece ya la práctica de la antropofagia entre los indígenas. Luis, hay que aclarar que la ingesta de carne humana, que carece de riqueza proteica, puede ser lo que le pasó a los rugbyers uruguayos que cayeron los andes en la década del 70, bueno, lo hicieron para no morirse de hambre, pero en realidad no sirve como alimento, pero genera un mal neurodegenerativo, el curo, la risa, que produce sí o sí cierta locura y disminución poblacional. Es decir, si nosotros tomamos una ciudad como Madrid y le hacemos comer, como es un poco ahora la idea de la gente a 2030, carne humana, que ya se está tirando la idea, e insectos, nos aseguramos que en una generación la población de Madrid se reduce al 10%. Sí, sí, ¿no? Pero así es que en un país es muy probable que el 90% de la población se muera. Sí, tenemos un caso relativamente cercano que habla de eso mismo que tú estás expresando. Se produjo hace cosa de 20 años una crisis que se dio en llamar de las vacas locas, vacas que enloquecían, que finalmente enfermaban, no servían para el consumo ni humano ni de ningún tipo y se especuló con la posibilidad bastante cierta de que lo que estaba pasando es que los piensos que estaban comiendo estaban compuestos precisamente de carne de vaca. Es decir, esta suerte de canibalismo entre las vacas dio lugar a esta enfermedad de la que tú estás hablando. Pero es que revela todavía otra cosa no poco importante también este consumo de carne humana por los propios seres humanos. Al principio de tu programa se ha dicho que estamos hablando de unas sociedades que son esclavistas. Fíjate tú que el esclavismo entre estas sociedades habría representado incluso una forma de evolución positiva. Es decir, no se llegó suficientemente a una sociedad esclavista. Si se hubiera llegado a una sociedad esclavista habríamos llegado a un estadío de la evolución humana más avanzado que aquel en el que se quedaron. No había esclavismo había consumo de carne humana. Es decir, en vez de utilizar esos prisioneros para algo tan interesante como trabajar gratuitamente para ti para tus necesidades para tu pueblo para tu corte para tu propia persona El desabor Te los comes Te los comes Es decir, en el caso de los aztecas y de otras tribus americanas indígenas que practicaban la antropofagia que practicaban el canibalismo haber llegado a la sociedad esclavista habría sido una forma de evolución positiva Es así de grande la cosa Quiero recordar a todos nuestros amigos que si pueden colaborar con nosotros en Comunidad Hispanista les estamos agradeciendo y lo puedo hacer también en Superchat porque bueno estamos queriendo reequiparnos hemos decidido comprar equipos nuevos para el canal así que esperamos la ayuda de todos ustedes Luis con respecto a a la a la supervivencia algunos dicen que si España hubiese llegado un siglo después posiblemente se hubiese encontrado con un continente vacío ¿Y cuál es la razón para decir eso Patricio? Porque dicen que era tal el nivel de antropofagia que las tribus sometidas a los mexicas iban a terminar por desaparecer y en algún momento los mexicas iban a comer entre ellos no en todas partes de América se practicó la antropofagia por ejemplo no tenemos constancia de que ocurriera en el imperio más importante que tuvo lugar en América que es el de los incas los incas aparentemente no practicaban la antropofagia lo que probablemente quiera decir abunde en la idea que ya he avanzado de que estaban un estadio por encima de otros imperios americanos y habían llegado ya a la sociedad de los esclavos la sociedad de la esclavitud así que a lo mejor por esa vía se habría podido salvar la situación demográfica de América pero evidentemente en México como tú estás muy bien diciendo podríamos haber llegado perfectamente a la situación en la que el último azteca se comiera a sí mismo desde luego está también atestiguado en las crónicas el hecho de que lo primero que pidieron los tlaxcaltecas que llegaron a Tenochtitlán y conquistaron México y se vieron vencedores de los aztecas es hacer con ellos lo mismo que los aztecas llevaban 100 años haciendo con los tlaxcaltecas que es comérselos y fue precisamente Hernán Cortés y los españoles los que pusieron punto final a esta curiosa costumbre azteca y en principio y no solo azteca sino probablemente bien mesoamericana y bien norteamericana tampoco me parece que exista constancia de antropofagia en las últimas tierras en las que España se hace presente en América que son precisamente las que constituyen hoy día el territorio estadounidense porque no es muy conocido que España fue propietaria de dos tercios del territorio estadounidense y allí se encontró otro tipo de indios quizás habían avanzado precisamente por ósmosis a lo que veían ocurrir al sur de ellos pero cuando efectivamente los evangelistas franciscanos ya en pleno siglo XVIII y prácticamente también adentrándose en el XIX llegan a esas tierras no se encuentran allí tampoco prácticas antropofágicas son más bien de la parte central de América y también de las islas por supuesto del imperio insular Cuba Puerto Rico la española etcétera y también como hemos dicho antes el sur de América pero hay partes de América acá te estoy mostrando la pachería en esta zona lo que es el norte de México y sur de Estados Unidos acá no existía este problema esta práctica bárbara era de los mexicas por eso en esa región se hubiese encontrado con una tierra vacía de hecho por ejemplo la cultura maya estaba desaparecida completamente en Teotihuacán no se sabía quién había construido todo eso ahora curiosamente estos muchachos hay un Moctezuma que hoy es profesor en una universidad en México y que decía bueno menos mal que llegaron los españoles porque mi abuelito tenía unas costumbres gastronómicas un poco particulares ¿no? pero esta gente además de comerse a sí mismo no registraron la historia porque en realidad ¿cuál fue el fraile que termina siendo 12 libros con toda la historia que pudo armar de Centroamérica? Bernal Díaz del Castillo sí exactamente la historia de Mesoamérica gracias a él conocemos la historia del México prehispánico por cierto me gusta utilizar la palabra prehispánico mucho más que la palabra pre-kolombina pero no solo escribió esto sino que probablemente también escribió la primera gramática del náhuatl la lengua que se hablaba justamente en esa parte de México porque ojo podemos hablar si quieres de México pero México es un concepto tan confuso ¿qué es México? porque si México es el imperio azteca el imperio azteca tenía 300.000 kilómetros cuadrados el México que España le elega a los mexicanos tiene 5 millones de kilómetros cuadrados incluso antes había tenido 8 millones de kilómetros cuadrados hoy día el México actual tiene 1.900.000 kilómetros cuadrados es decir que los mexicanos se consideren todos ellos los herederos de los aztecas que tenía un imperio de 300.000 kilómetros cuadrados en el que la mitad de los habitantes formaban parte de la olla de la otra mitad pues es un concepto bastante extraño pero estaba diciendo que Bernal Díaz del Castillo no solo escribe la historia de México en 12 volúmenes como tú has dicho han llegado como 100 códices de esta maravillosa obra ninguno de ellos importante en España por desgracia el más importante se encuentra si no recuerdo mal en Suiza ninguno de ellos pero escribe también la primera gramática del náhuatl en el 1531 lo que convierte al náhuatl en la segunda lengua moderna del mundo que tiene gramática propia solo después del castellano o español cuya gramática escribe como muchos sabemos muchos de ustedes sabrán también Antonio de Nebrija en el año 1492 por lo tanto el náhuatl tuvo gramática antes de que la tuviera el francés antes de que lo tuviera cualquier lengua italiana antes que la tuviera por descontar el inglés el inglés tardará algunos siglos en ser una lengua de mediana implantación en la época en la que estamos hablando el inglés lo hablan algunos campesinos en Inglaterra no lo habla ni la corte inglesa prácticamente antes que el alemán antes que el francés es decir mucho antes que el alemán por supuesto la gramática alemana creo que es muy posterior muy posterior muy posterior probablemente estamos hablando casi del siglo XVIII finales del XVII principios del XVIII el náhuatl va a ser la primera lengua del mundo antes incluso que el español que tenga dos gramáticas porque tiene la de 1531 lamentablemente desaparecida de Bernal Díaz del Castillo tenemos referencias a ella pero no ha llegado a nuestros días y tiene la de 1542 de Andrés de Olmos por lo tanto en 1542 el náhuatl era la única lengua del mundo que tenía dos gramáticas las dos escritas por misioneros españoles ¿así? me quedé pensando cómo tomaron los aztecas cuando los conquistadores le cortaron una olla y dijeron no, basta de comer esta barbaridad ¿cómo fue la reacción? contanos ese momento en que al español le ofrecen un rico me resulta difícil el nombre Tlaca Tlaotili Tlaca Tlaoyi Tlaca Tlaoyi que viene de Tlaca que en náhuatl significa hombre y Tlaoyi que en náhuatl significa por supuesto pronunciado mucho mejor que lo estoy haciendo yo que significa choclo como decís como dicen ustedes como decís vosotros o maíz ¿eh? así que esa es la ¿cómo lo tomaron? pues con mucha naturalidad la verdad fue que fue una reforma que los españoles consiguieron imponer con toda la facilidad del mundo empezando porque les dieron a comer cosas muchísimo mejores claro está si en el momento en que dejas de comer esa carne humana que es anti-humana como tú muy bien has dicho y empiezas a dar otro tipo de ganadería y otro tipo de consumo la gente lo asume bien estás viendo que los tlaxcaltecas no tuvieron ninguna dificultad en obedecer aquella orden que los que Hernán Cortés les dio de que se acabó de comer carne humana y que a los aztecas por mucho que hubieran estado un siglo comiéndose a los tlaxcaltecas pues no se los iban a comer pero es que además lo más pintoresco del tema es decir esta resistencia azteca de la que tanto se habla y que está tan mitificada y que para tantas personas en el mundo no solo en México sino incluso también en España pues representa un ejemplo de resistencia los aztecas fueron los primeros aliados de los españoles desde el primer momento es decir ese Pedro Alvarado Pedro Alvarado que había conquistado Tenochtitlán llena su ejército de soldados aztecas para explorar y conquistar Guatemala poco se sabe que Filipinas ya mucho más adelante en el 1565 es decir 44 años después será una vez más conquistada con poca dificultad por cierto en Filipinas los españoles hallaron muy poca resistencia y al revés un gran agrado de su llegada pero será conquistada una vez más con soldados aztecas y tlaxcaltecas es decir que todas estas tribus que iban siendo derrotadas por los españoles lo primero que hacían con muchísima facilidad es unirse al progreso que los a los españoles y al progreso que los españoles traían consigo no hubo tal resistencia me quedé pensando México tenía 8 millones de kilómetros cuadrados pero además tenía una fuerte influencia en todo el Caribe pero además tenía Filipinas recordemos que Filipinas era como una provincia del Virgenato de Nueva España con lo cual ahí posiblemente hay un millón de kilómetros cuadrados más si señor te voy a decir una cosa que a lo mejor te resulta una sorpresa desde luego a muchos de nuestros oyentes argentinos les va a parecer una sorpresa pero Guinea Ecuatorial fue Argentina Guinea Ecuatorial formó parte del Virgenato de la Plata y por lo tanto era gobernada desde la capital del Virgenato de la Plata esto es una y el primer gobernador que salpó del puerto de Montevideo de Maldonado era el conde Arjelejos y todavía hoy hay guineanos que yo he tomado contacto con algunos de ellos que me recuerdan nuestra condición de compatriotas claro a mí me dicen guineanos dicen usted es mi doble compatriota por el Virgenato del Río de la Plata y por España me decía y me decía mi padre nació español y yo también porque nació un poquito antes de 1969 y estaba muy orgulloso de hecho a los guineanos no les gustó para nada separarse yo también he conocido guineanos y realmente están muy satisfechos muy orgullosos de su herencia española hablan un español muy bonito muy bueno muy rico muy rico y realmente no he tenido ocasión de percibir en los guineanos en los ecuato-guineanos ningún tipo ni de rencor ni de resentimiento antes al contrario diría que de nostalgia si ahora vamos a recordarle algo a los mexicanos que son un poco están un poco con la leyenda negra que ellos junto con Filipinas más como acá nos recuerdan la Capitanía General de Cuba en algún momento la Capitanía General de Venezuela México llegó a tener o sea el de Renato de Nueva España 10 millones de kilómetros cuadrados hoy tienen menos de 2 se han reducido al 19% de lo que eran tuvieron la moneda más poderosa del mundo ¿cierto? el Real de Ocho los famosos Carolus ¿cierto? y esa moneda también la perdieron ¿cierto? entonces este caramba yo creo que vamos a poner una foto del Real de Ocho Patricio fueron la capital de España con casi 300.000 habitantes como dice algún historiador español muy atinadamente hasta en eso el imperio español fue diferente de todos los demás imperios porque el imperio británico siempre la ciudad más importante y más poblada fue Londres en el imperio francés grande o pequeño duradero o no duradero porque fue un imperio prácticamente imposible el imperio francés la capital siempre fue París y la ciudad más poblada siempre fue París esto no ocurrió en España Madrid era una pequeña villa y la verdadera capital de España como muchos mexicanos entonces decían era la ciudad de México con casi 300.000 habitantes cuando en Madrid probablemente no llegaríamos a los 50.000 fíjate que cosa mágica y era México donde se intercambiaban los productos que venían de la ruta de la seda que venían de la China y que iban destinados a Europa se negociaban en México igual que previamente se habían negociado en Manila en Filipinas es decir que las grandes capitales españolas estuvieron en esa parte tan española que era ultramar fueron La Habana La Habana era la ciudad más importante de España cuando se pierde fueron México fueron Manila esto es otra cosa que representa un poquito lo que fue el espíritu español cuando construye el imperio España como muchos historiadores dicen hoy muy acertadamente no buscó dominar buscó reproducirse buscó rehacer yo con la siguiente comparación México era a España la comparación de México y Madrid como Nueva York y Washington Washington es la capital política pero es mucho más chica que Nueva York que la capital comercial y el reino de España en algún momento la capital llegó a estar en Toledo yo cuando estuve en Toledo dije acá residió el rey digo perdón la capital de mi reina Toledo de la Plata estuvo acá sí estuvo acá también y Toledo es chiquito entonces la ciudad de México muchísimo más grande que la Toledo de aquella época pero sin duda por lo menos 10 veces más en población 300.000 a 30.000 y como decís y Madrid como mucho 50.000 o sea el poder económico residía en Ciudad de México sí sí así es como mucho en su mejor momento te dan cuenta que cuando Felipe II pone la capital en Madrid se trae 5.000 funcionarios y esos 5.000 funcionarios son tantos como los habitantes que tenía Madrid es decir cuando Felipe II pone la capital en Madrid consigue que la ciudad tenga 10.000 habitantes como capital fue mucho más importante Toledo que Madrid Toledo efectivamente tenía ya una población de 40.000 50.000 personas quizás Madrid no Madrid era una villa era auténticamente una villa el propio Felipe II cuando se tiene que hacer su palacio ni siquiera lo hace en Madrid propiamente lo hace a 30 kilómetros de Madrid se lo lleva al escorial Madrid nunca tuvo la importancia y es más fíjate tú esto nos lleva a otro tema que a mí me llama mucho la atención Patricio cuando yo visito Madrid mi bella ciudad madrileña echo de menos una riqueza eclesial mayor de la que tiene es decir parece mentira que para haber sido la auténtica capital de la cristiandad durante dos siglos no existen en Madrid iglesias mucho más importantes de las que existen sin salir de España uno puede visitar muchas ciudades un Sevilla un Valencia un Toledo un Valladolid tantas ciudades que tienen una riqueza monumental de iglesias muy superior a la de Madrid Madrid fue una capital anómala extraña de hecho la catedral de León me pareció mucho más magnífica que lo vi y la de Zaragoza las dos en Zaragoza me pareció increíble Madrid no ha tenido diócesis ni catedral hasta hace 25 años apenas es la catedral de las Mudenas una catedral del siglo prácticamente 20 finales del 19-20 y es una catedral que no tiene nada que ver en esplendor en categoría en importancia con tantísimas catedrales españolas es la que está frente al Palacio Real ¿no? es la que está frente al Palacio Real que nace de hecho como una iglesia para servir de monumento funerario para la reina María de las Mercedes que había sido el gran amor de Alfonso XII pero luego se decide que termine siendo la catedral y fue consagrada en tiempos bien recientes por el Papa Juan Pablo II o sea que San Juan Pablo II así que es de hecho bastante ecléctica ¿no? es la iglesia que no me llamó la atención de España pregunta Carlos gracias no la llaman dentro de esa escasa calidad eclesial que hay en Madrid por comparación a la que debería haber hay muchísimas iglesias en Madrid que tienen muchísima más categoría histórica y monumental que la catedral de la Almudena pregunta ¿por qué no se enseña esto en las escuelas? yo voy a dar mi respuesta y luego alejo a Luis otra pero básicamente si nosotros nos damos cuenta como nos dimos cuenta en la guerra de Malvinas cuando vimos la cantidad de países hispanos que nos querían ayudar bueno ¿qué hubiera sido si nosotros hubiéramos estado unidos? la fuerza que hubiéramos tenido el embajador de Venezuela en Buenos Aires dijo si hubiéramos estado unidos Inglaterra se hubiese tenido que volver agachadita de vuelta con la flota entonces caramba reaccionaríamos de otra manera nuestra política si ya no así es mira Patricio esto tiene que ver con con la estrategia que viene utilizando es decir desde un primer momento el imperio lo hace España y la que ambiciona ese imperio se lo quiere quitar es Inglaterra y en esto van a emplearse los ingleses durante nada menos que tres siglos los ingleses van a hacer muchos ataques frontales van a intentar frontalmente ocupar el imperio español y convertirlo en inglés si lo hubieran conseguido no lo hubieran dejado fragmentarse igual que estamos viendo en los Estados Unidos de Norteamérica estaríamos viendo unos Estados Unidos de Sudamérica y eso si América no hubiera sido una unidad en sí misma toda pero cuando después de tres siglos llegan a la conclusión de que ese ataque frontal no les va a llevar a ninguna parte y es imposible el último intento lo hacen en 1776 no el último intento lo hacen en Buenos Aires son las dos conquistas de Buenos Aires pero el más importante anterior lo hacen en 1741 en Cartagena de Indios llegan a la conclusión de que aquello es imposible y entonces utilizan una estrategia completamente diferente dice no no vamos a poder ocupar el imperio español esto es imposible llevamos intentando tres siglos y no lo conseguimos la única manera lo único que podemos hacer es sembrar la semilla de la semilla de la envidia la semilla de la división la semilla del odio entre los propios españoles y lo hacen y ahí sí triunfan a partir del siglo XIX pero claro eso tiene una implicación que para Inglaterra ni siquiera es tan mala es que se produce la fragmentación esa fragmentación que sirve para separarse de España también les va a servir para separarse de sí mismos y convertir aquellos cuatro virreinatos que tan íntimamente unidos estaban a la corona de España en 20 repúblicas que casi nunca llegan a un completo entendimiento y que son muchas veces en que se detestan más de lo que se aman a pesar de tener la misma religión una raza muy parecida y la misma lengua no sé qué fue usted de Malvinas lo que nos despabiló y me acuerdo un noticiero entrevistando a un grupo de personas que se presentaban de voluntarias había un hombre que tendría 50 años y dice usted se viene a presentar a voluntarios ¿dónde es? dice yo soy español pero hace 30 que vivo en la Argentina y las Malvinas eran de España y luego fueron de Argentina entonces no entiendo cómo los periodistas europeos no lo pueden entender el que le entrevistaba era un alemán que curiosamente un alemán debería ser justamente pro argentino el tipo tenía más simpatía con Inglaterra esa cosa de síndrome de Estocolmo que tienen algunos alemanes que aman a quienes le bombardean Berlín durante la segunda guerra mundial pero bueno así son y curiosamente vimos centenares de españoles que se presentaban voluntarios de hecho participaron 22 españoles en la guerra que eran miembros de la Marina Mercante y Argentina vivían acá de chicos habían entrado la Marina Mercante dos de ellos naturales de Galicia murieron en el buque Isla de los Estados que fue un buque que fue atacado por un casa inglés y cuando estaban tratando de salvarse ya el buque estaba muy dañado tratando de llegar a la costa para salvar a los heridos el Harrier pasa nuevamente los a metralla y ahí mueren justamente los españoles estos dos españoles arriba del buque así que yo creo que los españoles eso esa cosa que le hicieron los ingleses no deberían olvidarlo nunca porque el caso inglés se ensañó en ese momento déjame que te cuente mi experiencia porque fue muy próxima naturalmente y muy íntima yo soy hijo de una argentina por lo tanto soy hispano-argentino de hecho tengo la nacionalidad argentina además de la española tengo la nacional argentina y tengo un montón de familia he visitado muchísimo el país me gusta mucho también me da muchos disgustos como a todos los argentinos nos los da y aquel momento de la guerra de las balminas tuve ocasión de vivirlo de una manera muy cercana muy próxima y muy íntima y me resultó muy penoso Patricio te voy a hacer la confesión tú me hablas de la situación de los españoles que estaban en Argentina los españoles que estaban en Argentina no tuvieron ninguna dificultad en argentinizarse es un país tan parecido a España que cuando uno está en la Argentina se sigue sintiendo en España por lo tanto habría sido antinatural que esos españoles que habían emigrado a la Argentina llegado a este momento no hubieran hecho su sentimiento único con el de los argentinos sin embargo en España en España en la península en la España europea la situación fue muy diferente Patricio vivíamos un momento crítico de nuestra historia estábamos adentrándonos en la democracia apenas nuestra constitución democrática tenía 4 o 5 años estábamos negociando la entrada en la Unión Europea y España se olvidó en aquel momento de una manera particularmente intensa de sus raíces hispánicas yo en aquel momento le tuve que explicar a algunos compañeros míos clase media si quieres clase media incluso alta vamos a decirlo así es decir formados en un colegio de religiosos ¿dónde estaba la Argentina y qué era la Argentina? créeme que eso fue así en España se produjo una situación se produjo una ambición pro-europea una una función de europeísmo que nos llevó a estar tan lejos de la Argentina que nuestro presidente entonces Leopoldo Calvo Sotelo pronunció aquella frase tan absolutamente desafortunada cuando le preguntaron si el problema de las Malvinas era el mismo problema que el que teníamos los españoles en Gibraltar que dijo aquello tan terrible que nos dolió tanto en casa y a todos aquellos españoles que queríamos a la Argentina de que el problema de las Malvinas era un problema distinto y distante el jueguito de palabras tan estúpido que se hizo esa fue la mentalidad por desgracia que se produjo en aquel momento en España quizás ahora habría tal vez una comprensión comprensión hacia la Argentina mayor de la que había entonces no necesariamente basada en lazos de hispanidad sino en otro tipo de lazos que tienen más que ver con el tercer mundo con determinados pensimientos de la izquierda en este momento quizás habría una solidaridad mayor con la Argentina de la que hubo entonces pero entonces te puedo asegurar que en la España europea la incomprensión y la lejanía hacia la Argentina fue muy grande y yo la sufrí muy de cerca recordemos que Blas Piñar un hombre que estuvo varias veces en la Argentina y que al momento de morir la última persona que recibió fue a un argentino a un historiador argentino él le contesta a Calvo Sotelo ni distante ni distintas y dio toda una arenga famosa que yo lamentablemente no la he podido conseguir nunca me gustaría leerla pero recuerdo esa frase de Blas Piñar ni distante ni distinta Luis cerrando con el tema de la antropofagia los mexicanos dejaron de comer gente los mexicas y cuál fue el aporte culinario que le trajo España bueno el aporte culinario que trajo España y el que trajo México a España muy a menudo recordamos a esta parte del Atlántico pues todo aquello que vino desde desde América y que ha servido para paliar el hambre europeo la patata el maíz tantas cosas pero es que evidentemente todo aquello que estaba el tomate todo aquello que estaba en Europa el café el tabaco y el chocolate ojo ojo con el café y el cacao porque son precisamente el mejor ejemplo de mestizaje y de hibridismo si la palabra me la puedo permitir que se produjo entre los dos mundos porque fíjate el cacao es un producto del nuevo mundo precisamente mexicano que hoy tiene sus mejores campos de cultivo en el viejo mundo concretamente en África y por el contrario el café es un producto del viejo mundo viene de la parte de Etiopía Arabia entra en Europa por Austria llega a Italia es un producto del viejo mundo que tiene hoy día sus mejores cosechas en América así que cacao y café son dos ejemplos preciosos de lo que fue ese intercambio culinario que se produjo gracias a los españoles entre Europa y América que ha hecho posible hoy día pues esa gastronomía riquísima que existe en México gracias a productos europeos y esa gastronomía riquísima que existe en Europa no solo en España por ejemplo en Italia gracias a productos que vienen de América es que Italia que sería Italia sin el pomodoro sin el tomate y el tomate viene de América una pregunta pero igualmente se calcula que España le aportó al nuevo mundo el 90% del cambio de la dieta cárnica por ejemplo o sea nosotros se dejaron de comer personas pasaron a comer cerdo vacas que no había en América lo cual implicó leche quesos y un montón de productos ellos están comiendo personas porque no tienen conocimiento de la ganadería porque no saben lo que es criar animales para consumirlos si lo supieran no estarían comiendo personas es decir es que claro este es otro tema que es muy difícil de explicar cuando yo llego a la presentación de mi libro historia desconocida del descubrimiento de América y me encuentro hispanoamericanos entre mi audiencia muchos me entienden otros no me entienden es que España llega a un mundo que está básicamente en el neolítico con destellos civilizacionales como esa civilización maya que has mencionado esa ciudad gigantesca que es Tenochtitlán el Cuzco tal vez algunos calendarios algunas cosas si se hacían pero básicamente la situación que se encuentra en España en América es el neolítico los españoles al llegar a América recuperan el neolítico es impresionante y consiguen que los americanos pasen del neolítico al renacimiento en dos generaciones un proceso que a los europeos les había llevado siete mil enteros años en América no se conocía la ganadería se conocía muy poco la agricultura no se conocía la escritura no se conocía la rueda en ningún lugar de América se conocía la rueda en ningún lugar de América el Inca que ya hemos establecido que tal vez sea la civilización más avanzada que se encuentran los españoles cuando llegan allí en el siglo XV y en el siglo XVI el Inca va en andas porque no puede ir sobre una carroza de ruedas así que eso es lo que se encuentra personas que están desnudas es decir es el auténtico neolítico lo que se encontró en España y si América llega a desarrollar algún tipo de civilización llega a realizar algún tipo de construcciones a tener alguna serie de conocimientos a tener hasta 30 universidades 30 universidades cuando Portugal no creó ni una cuando Inglaterra había creado una en el 1635 cuando España ya llevaba 15 por cierto una universidad que hoy día es Harvard que es la universidad número uno del mundo pero que entonces no era otra cosa que un seminario llamemos a las cosas por su nombre no era una universidad era un seminario bueno pues todo esto lo construyen los españoles en un lugar al que llegan que se encuentran en el puro neolítico perdón además creo que no pasaba 4.000 4.500 libros cuando había universidades españolas con 40.000 y el libro era el conocimiento no había red no había buscadores había que ir al libro eso significaba tener una ventaja tecnológica muy por encima algunos critican y dicen bueno pero ya en el siglo XVIII la revolución industrial lo que pasa es que los pueblos desarrollan la tecnología que necesitan España necesitó desarrollar navegación y estaba mucho más adelantada agricultura está mucho más adelantada acueductos el acueducto del padre Tembleque es tres veces más grande que el de Segovia y lo hicieron los españoles en América o sea Roma le había dejado un acueducto fantástico en Segovia los españoles en América lo mejoraron por tres y todavía está y además todas las ciencias morales donde España estaba mucho más avanzada que los ingleses los cuales venían igualmente en franco retroceso de Enrique VIII y siguen en franco retroceso pero lo que España hubiera entrado en la revolución industrial solo faltaba un momento porque a chance y todos los científicos españoles ya habían desarrollado máquinas a vapor sí por supuesto por supuesto esto es así la revolución industrial comienza justamente cuando España abandona el escenario americano no antes estamos hablando de principios del 19 1800 1810 1820 entonces en España lo que se está debatiendo es en si va a seguir en América o no va a seguir pero te voy a dar datos interesantes porque es que claro la historia yo siempre digo cuando me entrevistan o cuando presento mi libro que no estoy solo y como yo tú y tantos otros para combatir la leyenda negra estamos para construir una nueva historiografía que ponga la historia española en su correcto lugar por ejemplo un dato absolutamente insospechado que he aprendido el otro día en una conferencia que daba un profesor español cuyo nombre por desgracia ahora no recuerdo en la fundación March nos decía que cuando se produce la independencia de las 13 colonias del Reino Unido en América del Norte porque no acaba de hablar entonces de Estados Unidos la renta per cápita de aquellos colonos era de 100 mientras que la de los mexicanos era de 125 es decir la renta per cápita de los mexicanos era un 25% superior a la de aquellos colonos anglosajones que se independizan del Reino Unido esto es un esto es un dato absolutamente desconocido cuando hablamos de la guerra de independencia de los Estados Unidos todos nos imaginamos que ese gigantesco país que tiene 10 millones de habitantes de repente se independiza del Reino Unido no lo que se independiza son 13 colonias de chichillago voy a utilizar una palabra que se utiliza por aquí 13 colonias que a duras penas tienen un millón de habitantes y no llegan ni a 400.000 kilómetros cuadrados no tienen ni la extensión que tiene España es una pequeña colonia sin ninguna importancia Estados Unidos tardará todavía en ser una potencia de segunda clase todo un siglo y siglo y pico para llegar a ser la gran potencia que es al día de hoy que solo lo es cuando termina la primera guerra mundial pero no en 1783 cuando acceden a la independencia son 13 ciudades y tuvo que disputar su poderío hasta 1945 con México tuvo que disputar su poderío con México es decir si Estados Unidos hoy día es la primera potencia es porque no lo es México si en 1848 hubiera ganado esa guerra los Estados Unidos de México y no los Estados Unidos de Norteamérica hoy probablemente estaríamos hablando de la primera potencia del mundo llamada México y no Estados Unidos pero para eso México tendría que no haber renunciado a lo que era eso era lo difícil una vez renunciado empiezan los problemas y por mucha culpa que le echen a los Borbones y a Fernando VII acá a los IV se abrió una caja de Pandora y creer que las repúblicas iban a funcionar por más que Bolívar o San Martín tuvieran proyectos políticos eran proyectos políticos que no se podían sostener en un etos en una entidad profunda Belgrano es poco que se da cuenta cuando le muestra el escudo argentino dice no no estamos hechos para repúblicas necesitaríamos un cetro en esas manos y no un gorro frigio dice no va a andar y se murió a los seis meses que le habían mostrado el escudo dijo esto no va a andar y lamentablemente lamentablemente tuvo razón porque hace 200 años que estamos separados y peleados es fundamental yo creo no sé si coincidís conmigo Luis que para enfrentar los conflictos del siglo XXI es importante conocer esta historia para reagruparnos entre nosotros volver a fortalecernos tejer alianzas y ver si en vez de ser 20 países podemos reunificar algunos yo creo que tendríamos que ser 5 países y a su vez muy aliados entre nosotros y junto con España es una fuerte alianza incluso hasta Filipinas y tendríamos una ecúmene de 600, 700 tal vez con Brasil 900 millones de personas donde podemos estar en nuestro mercado y desarrollar cosas propias una marina mercante común poderosa por ejemplo una NASA común poderosa un Hollywood nuestro que cuente nuestras historias no puede ser que no haya una buena película sobre Blas de Leso en 1741 o las invasiones inglesas a Nicaragua en 1780 que fueron también triunfos españoles nicaragüenses o las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 a 1807 fueron a Buenos Aires y a Montevideo en Argentina no nos damos cuenta que los ingleses también invadieron Montevideo y que en 1806 la recuperación de Buenos Aires es a gracias a soldados que llegan de Montevideo luego llegan del Paraguay llegan de distintos lugares hasta de Chile para defender y tampoco los españoles saben que en Gibraltar pelearon 15 rioplatenses en Trafalgar pelearon 15 rioplatenses bajo el mando de Churruca San Martín estuvo en la francesada es un importante coronel en la guerra en la guerra del francés que me niego a llamar guerra de la independencia española porque no fue tal es decir España era un país independiente desde cientos de años y no estaba en juego su independencia fue una ocupación francesa que duró cuatro años y pico y nada más no es guerra de la independencia española es la francesada la guerra del francés en esa guerra del francés en esa francesada tuvo una participación importante José de San Martín nada menos que perió en 17 batallas para el rey de España quiero agradecer disculpame Luis quiero agradecer a Hacking Board por su donativo y para despedirnos bueno menos mal que llegaron realmente los españoles sino acá los indios del centro de América posiblemente se habrían extinguido ¿dónde se puede conseguir tu libro? bueno en España en cualquier sitio en cualquier librería y desde luego por Amazon en cualquier lugar del mundo lamentablemente no ha sido tan fácil y mira que he trabajado mucho por ello editarla y publicarla en Argentina nada habría sido uno de mis sueños créeme no ha sido posible pero se puede conseguir por Amazon evidentemente la situación cambiaria en Argentina es difícil y claro el esfuerzo de adquirir el libro pues es mayor del que es aquí en España pero sí sí se puede alcanzar hoy día la red es internacional es multinacional es universal y efectivamente se puede conseguir Luis muestra una foto de esto era lo que le ocurría a los pueblos de América efectivamente vuelta a vuelta se están encontrando gran cantidad de tumbas de aborígenes asesinados eso que has presentado se llama el zompantli es el zompantli es un altar hecho con cráneos humanos presumiblemente de personas que habían sido devoradas por los aztecas del que ya habla profusamente todos los cronistas españoles en México Bernal Díaz del Castillo Bernardino Sagún Andrés Tapia y que ha aparecido es decir una vez más como tantas la arqueología va detrás de los testimonios escritos dándole la razón como ha sido en este caso ha aparecido en los cimientos de la Catedral de México precisamente Luis quiero agradecerte Luis Antequera por tu colaboración por tu investigación y por haber estado con nosotros realmente develando lo que sufrían los pueblos sometidos por los mexicas hay una leyenda negra que hay que rechazar como bien dijo una vez Eva Perón la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña que quiere ser engañado demostramos las tasas que hemos hecho de la comunidad hispanista tenemos algunas con también con Blas de Leso así que a su disposición en comunidadhispanista.com Luis te agradezco muchísimo y espero verte en un próximo programa porque hay muchísimos temas para seguir hablando sobre la leyenda negra y seguir entendiendo la riqueza de ese comercio que creó España y por eso México se perdió de ser el emporio comercial de todo el mundo así es así es porque hoy la ruta de la seda pasaría por México porque pasaba claro pasaba llegaba a Acapulco y salía por Veracruz así es Luis te agradezco muchísimo y nos vamos con una imagen de tu libro para que la gente sepa que lo puede conseguir en Amazon te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros y yo a ti Patricio y también sumamente agradecido y a todos ustedes queridos amigos si les gustó el programa de hoy póngale me gustan suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos y hasta un próximo encuentro aquí en